...de un órgano especializado del Poder Judicial Federal, ponerse por encima del Congreso de la Unión. Es un exceso. Es un exceso. Vamos por nuestra parte y con nuestros ritmos a dar paso a la ley de revocación demandada. Por cierto, si ustedes lo aprueban, será el primer acto, la primera ley y el primer asunto del próximo periodo de sesiones.